hubo audiencia allá en miami por el tema de colate y paulina rubio que siguen peleando lo de la pensión del niño el pobre niño como 21 se va a ser mayor de edad y estos van a seguir peleando y sin pensión no fue ya ya en serio o sea ya en buena onda millón cuántos años debe tener este niño andrea nicolás como que te gusta por lo menos 13 12 13 14 yo ya le he hecho mi jorge y sí 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 fácilmente ya debe tener mira esta es parte de la audiencia philip bueno entonces resulta con que este hacen la audiencia porque porque hay cosas que no se han pagado que colate debe no entonces hay parto yo creo yo creo que es el pacto hay cosas que no ha pagado este la pensión no han llegado al acuerdo ya ahorita vienen con el rollo de que ahí nos vamos a ir de vacaciones en diciembre y necesito el pasaporte y necesito esto y necesito o sea ahí te acuerdas que cada año empiezan con sus alegatas de este tipo no pero ahora el viernes estuvo bien bueno el quemón philip porque porque resulta que este que ahí empezó o sea obviamente paulina ya había dicho es que el señor no cumple con nada es que el señor no da esto es que el señor no da el otro es que el señor siempre me sale con un pretexto y todo no yo tengo que pagar todo pues resulta tú philip con que él empiezan a preguntar a colate oiga colate bueno y por qué no ha dado esto no pues es que ya ve que se vino a no pero dijo es que ya ve que se ha venido la pandemia que ha estado esto terrible que huele que no sé ya ni qué hacer no así dijo y fue en dos mil veinte que no sea chismoso espérate pero entonces le dicen bueno señor sí ya pues ya ya afortunadamente estamos saliendo de la pandemia y ni modo como con pandemias y pandemia tuvimos que salir adelante que no trabaja usted dale que sí que sí trabajo pero durante la pandemia que ha bajado todo y que entonces yo no tengo un dinero estable y que no sé qué ah bueno y después tú philip le dicen haya quítame esos que ni veo que hagan nada a tu hogar y después este philip que agarra y que dice bueno y entonces este cómo le hace para sobrevivir le dije le dijo el juez la juez y dijo él pues es que bueno tengo mi familia en españa que les va muy bien y ellos me echan una ayudadita lo maní usted espérate y entonces dijo ay no sí pues es que hemos visto que que usted dice que no tiene dinero y siempre anda de viaje que anda en españa que anda no sé dónde que anda no sé dónde y usted publica todo y tú siempre usando este de viaje es que vale que mi familia mi madre mi hermana y otros parientes son los que me mandan este los boletos y todo para yo viajar si no fuera por ellos sabrá dios donde estuviera en estos momentos ha dicho colate no y entonces le dijeron a ver a ver vámonos por partes usted en que trabaja para empezar porque ya ya no está común que ya cuando te haces bolas ya no entiendes no para empezar usted en que que se dedica don colate que qué crees que contestó tu philip hermanitas no no es esta peor que una que dice pues soy figura pública vale que yo salgo en todos lados en prensa en televisión en cosas así bueno yo este lo que trabajo como o sea y quien le paga figura ser figura pública es garantía que te van a dar dinero eso es un trabajo ser figura pública le dijeron vale que entonces es que yo aparezco y de repente si pagan pero de repente no pagan y ya estoy medio mal no y entonces después tú philip que la contra le dice oiga don colate no le hagamos saltar hugo usted fue ante las ante el gobierno que ya ves que hace préstamos a la gente de residentes ciudadanos no sé quién pero les hace préstamos y todo dijo y usted pidió un préstamo de 20 mil dólares cierto o falso 20 mil dólares y entonces dijo él bueno que sí lo ha pedido y para esos 20 mil dólares usted dijo que había ganado tanto 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 y tanto dinero y ahora dice que ya no tiene que no gana bueno es que sí pero es que yo estaba confundido es que no sé qué y qué crees que le dijo la juez yo nada más le digo una cosa ya ves cómo son que aparte te gritonean y todo le dijo yo nomás le digo una cosa si usted le mintió al gobierno usted va a dar a la cárcel si usted dio información errónea y falsa va a dar a la cárcel de una vez se lo digo porque mentirle al gobierno no es sencillo nomás para que lo vaya entendiendo y entonces dice ay pero que empieza tú a querer llorar es que te puedo hacer que es que yo no tengo unos centavos ahora que ni pesetas ni euros ni dólares ni nada y le dice la juez cuánto dinero hay en el banco tiene cuenta de banco no tiene y si tengo cuánto dinero tiene la cuenta de banco y dice vale que si no me equivoco el último saldo que he pedido que ha sido por mil dólares no es si cola mil dólares de la cuenta que son hermanitas como 20 mil pesos mexicanos que es un dinerito sí pero no pues no pues no que muy pipiris nice sí pero con eso no le alcanza para mantener al hijo para nada ni para y luego más allá cállate que nada más a la persona que le ayuda ya le debe 12 mil dólares philip de dónde le va a pagar pues ya valió no y luego le dicen pero además a ver cómo cómo no le paga a las personas que les debe si le prestaron 20 mil dólares 20 mil dólares y no pago nada y aparte todavía se va de viaje qué crees que dijo es que los boletos de avión me los han otorgado las aerolíneas allí porque le regalan este boletos de avión a usted porque yo les hago publicidad en mi libro que mi libro está funcionando perfecto entonces yo los menciono en la publicidad del libro y por eso me dan boleto tú crees philip bueno para empezar mejor ha vendido en serio ha vendido un libro a empezar a quien ha leído una una vez el libro ese que dio en do ahora ya hermanitas en cualquier carrera tienes no de celebridad pero a ver millón cuando se casó paulina rubio con con él que pensó paulina que que era un magnate y que era un multimillonario y que era o sea que que y que pensó colate también que 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 pensaban que se casaban con dos millonarios eran dos millonarios así afortunados y sorpresas te da la vida mariana en aquel momento que se casó pues resulta con que paulina si tenía su dinerito no bueno que él todavía trabajaba un poco más porque acuérdate que era el que vendía las 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 exclusivas allá en españa tenía su agencia como de como de relaciones públicas y vendía famosos sus exclusivas todo sacaba dinero pero tanto así como para ser magnate pues no nunca fue no a la que le va muy bien tengo entendido en españa económicamente y profesionalmente es a la hermana y que este y que ya está constantemente en programas de televisión o hace este vídeos así dando recetas tienen su restaurante no sé cómo se llama pero que es muy bueno y carísimo o sea ellos sí pero éste dijo no pues ya tengo a paulina ya ya fregué y sorpresa philip no quien se no pobre dólares tiene colate bueno tenía el viernes ahorita ya de tener 520 fíjate y hablando de rufianes ay el mundo del espectáculo hermanita ya es un terror miren se acuerdan este que hace cuánto será tú philip como tres semanas yo creo más o menos aquí contamos aquí contamos aquí contamos que que apenas apenas iba sandra es mester a telemundo philip andaba ya en las últimas a pues fue como para mediados de que mes estamos ahorita en agosto en julio fue uno fue se fue en el 15 de agosto creo penando no no sí yo creo que sí no sí yo creo bueno a principios de mes contamos que esta señora se iba pero que quedaban muchas cuentas mal hechas ahí en televisión azteca te acuerdas philip claro dijimos también que esta señora sandra es mester había contratado a todos sus amiguitos todos sus amiguitos que ya sabemos quiénes son dándoles tremendos sueldazos por eso decíamos bueno y y de repente llegó la chupitos y de repente llegó este william valdez y de repente llegó laura allí y de repente llegó a net cuburo y de re bueno todo mundo empezó a llegar ahí a televisión azteca tatiana misma que cuánto tiempo lleva con el contrato philip y hasta ahora tiene trabajo ahí no no aparte tampoco es que esté funcionando te acuerdas que tatiana había hecho un programa de como los domingos tipo chabelo no le funcionó no le fue bien después hizo lo del master chef de niños el el kit tampoco le funcionó tampoco le fue bien y jorjito pues pues no digo tatiana como como y esto de master chef es horrible o sea pero el tema no es no es tatiana no es la que está mal el programa es una porque ayer que estaban hablándonos del tema dije tengo que ver aunque sea poquito porque me dicen no sé ni de qué me están hablando de qué qué pena no entre a ver philip de verdad de verdad es una porquería en toda la extensión de la palabra mira estuve viendo también partes del que están haciendo allá en telemundo no otra cosa eh y no digo que esté perfecto el de telemundo pero se los lleva de calle lo de aquí ya es pura jalada pura jalada pura tontería y puro personaje pura inventada no 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 terrible lo que menos ves es cocina lo que menos ves que es lo malo porque final digo y antes sí la gente que entra ahí entra porque quiere ver algún tipo de platillo mi jorge así como que bueno a ver a ver qué comen que cocinan las celebridades aparte quieres ver cómo cocinan y cómo y aprenderle algo y yo me acuerdo que antes que que corrían al súper y agarraban sus cositas y andaban y y uno lo veía y decía que padre tener un súper así imagínense todo en casa así bien padrísimo todo un súper ahí adentro y agarras lo que necesitas y bien no no ahorita puras babosas puras ya ya no sabes si es de cocina ya no sabes si es de espectáculos ya no sabes si es de chismes ya ya no sabes nada en fin bueno pero el tema no es no es si es buena conductora o no tatiana el tema es que hasta ahora la ponen a trabajar y ya cuánto tiempo lleva su contrato bueno aquí contamos que les estaba dando sandra es mester y contratos multimillonarios o sea unas cantidades que nunca habían ganado estos estos famosos en otras televisoras ella vino y se los ofreció y quién iba a decir que no verdad bueno pero lo que no sabíamos y que lo contamos hace hace varias semanas fue que sandra es mester les decía así este te voy a contratar el contrato por tantos años tanto dinero así asado pero de ese dinero que te toca me toca una comisión y la comisión es de tanto porcentaje es decir si te tengo que pagar diez pesos ocho son para ti dos para mí pues ya sabes manejo de cuenta no entonces entonces los famosos decían bueno no importa está bien aparte quedó bien con la señora que al fin de cuentas es la mera mera y está bien yo le doy su dinerito y eso hacían todos los amiguitos que no voy a mencionar nombres ya sabemos quiénes son ya sabemos no hace falta mi yorge esto lo contamos hace tiempo hace semanas lo que me da gusto es que el día de hoy philip gilberto barrera y michel rubalcaba el mich también que anduvieron investigando por su cuenta el día de hoy confirmaron la misma información philip ándele incluso con más cosas porque porque ya cada uno por su lado dice que además sandra smester ahora que regresó ricardo salinas pliego de vacaciones ya solicitó una auditoría contra esta mujer y que la van a mandar traer de miami para que venga a explicar las cuentas y lo que es peor de todo a los conductores que estaban como millonarios verdad cobrando un dineral pues ya les van a leer la cartilla y tienen dos opciones o les bajan el suelo y se quedan así o se van anulan el contrato y adiós porque no les van a seguir dando el mismo dinero y eso a los que les funcionen los que no ni siquiera les van a preguntar y que le lleguen adiós bye no entonces vienen esos cambios tan terribles en azteca se les fue la protectora por llamarlo de alguna manera y con cuánto dinero o sabrá dios un dineral tremendo ahora yo entonces perdón cuando un artista a la televisora le da a ganar y le genera una verónica castro no por ejemplo que les genera comerciales audiencia proyección y que les da tanto a una televisora y te enteras de pronto que tienen un contrato multimillonario dices bueno la señora lo vale porque pues mira nada más el nombre de televisa ya está en rusia está en japón está en todos lados lo entiendes pero cuando perdón jorjito sus programas pues tú dime quién los ve y te enteras que ganan unas cantidades exorbitantes no se justifica no justificas que estén ganando tanto por nada bueno la la misma pobre chupito si mira que me cae bien y me gusta su trabajo philip pero pero ahí la tuvieron nomás sentada nunca le dieron nada nunca que le estaban pagando su contrato pues si no les quedaba de otra firmaron un contrato pero 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 para que era el sacadero de dinero a la empresa pues para llevarte una comisión nada más no para sacar dinero por debajo del agua bueno philip pues resulta que ahí viene empieza ahí el perdedero de dinero tremendo para la empresa que de por sí ya estaba en números medios rojos pues ahorita ya vienen los números rojos a todo lo que da número uno lo lo todo el dinero que debe al sat diga don ricardo salinas pliego que es verdad o que es mentira debe ese dinero poco más poco menos de lo que se ha dicho pero debe dinero al sat la empresa televisión azteca y electa no eso luego la demanda de gloria trevi que les guste o no ya lleva muchos años no y lleva muchos años por lo mismo que ya sabemos van alargando 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 el caso para que se tarde más y tarden más en pagar no pero hay una realidad que ya saben y saben perfectamente que ellos pierden que ya no hay de otra tan no tan saben que pati chapoy fue a decirle a mónica garza pregúntame de esa señora para decirte que que le ofrecimos dinero y no quiso no tan a ese grado y dicho por la misma pati chapoy bueno después philip viene también el el te acuerdas de que platicamos de de un adeudo que tiene salinas pliego con esta empresa en nueva york o si es cierto sí sí es que debe que debe que debe muchísimos millones de dólares a una empresa de nueva york que le hicieron un prestamento y no pagó los intereses peor que uno lo cuando les compran electra philip pero no no les hagas eso en banco azteca porque domingo a domingo te están llame y llame y amenazándote que el embargo y que no qué horror no pero pero él sí lo puede hacer verdad bueno pues ya fue a nueva york este señor a negociar entre las vacaciones dijo pues me doy una vueltecita por nueva york para que ya no te estén hablando ni te estén cobrando a ti le dijo a su a su a su parentela fue a nueva york ya hablaron con lo con los acreedores philip y qué crees que le dijeron los acreedores pues lo sentimos mucho si no tienes el dinero y si no vas a pagar lo que debes pues entonces no hay arreglo porque ya se te dio mucho tiempo quedaste mal no cumpliste se te dio una oportunidad no la cumpliste se te dio otra no la cumpliste ahorita o pagas o pagas punto no hay de otra y ya no hay de otra ya le pusieron otra demanda por el total más lo que se acumula en esta demanda lo que estamos hablando son de miles de miles de millones de dólares ya que tienen contra televisión azteca y no hay ganancias entonces aquí es donde viene el llamado para gloria trevi porque porque hermanita resulta que casualmente en agosto del 2022 casi septiembre empiezo a ver que se empieza a hacer pública la falta de dinero de la empresa no que están muy mal económicamente lo que me preocuparía con gloria trevi y de verdad me preocuparía porque yo quiero que gane que le den su maíz para que se les quite philip que yo creo que si pensamos mal en cualquier momento la empresa podría declararse en bancarrota o venderla o cambiar de dueños o veto a saber cualquier cosita y así se evitan pagar todas las deudas pendientes philip incluida la de gloria trevi incluida la de nueva york incluido todo lo que haya por ahí regado de todos bueno hasta el sap le van a bailar a este pues haciéndose tontitos no recordemos george que por ejemplo azteca américa pues pues como te explico que ya fue o sea azteca américa ya no es de televisión azteca no ya pero 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 ya no fue a partir de la demanda philip y claro si la y es y es lo mismo o sea puede pasar lo mismito con televisión azteca e porque acuérdate philip que fue cuando cuando fue este pati chapoy a declarar y que le dijeron oiga pero que usted transmitió ventaneando en azteca américa que es azteca américa en donde usted transmitió ventaneando señora y que es ventaneando señora un programa que usted hace yo no conozco no conozco no sé qué es ventaneando y no sé qué es azteca américa pero conoce a gloria trevi gloria 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 quién es gloria no sé inventada pues así fue a decir pati chapoy tú vas a creer pero aparte cuando te ponen la mano en la biblia y te dicen juro usted decir la verdad la verdad y nada más que la verdad y todavía dijo no es mi biblia la mía la dejé en mi cajón así que esta no cuenta yo soy budista de ver dicho doña pati chapoy yo no sé ni qué es eso así que a mí que puro 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 por moisés cierto hermanitas para los que no estuvieron todavía no llegaban a este canal cuando hablamos de eso presentamos papeles donde está la declaración de pati chapoy a las autoridades de texas donde negó azteca américa negó a la televisión azteca negó a que conocía gloria trevi que sabía quién era gloria trevi negó que mandó a hacer investigaciones negó que presentaron el clan trevi andrade no sabía quién era sergio andrade y bueno ya no se dedicaba a nada de esto verdad lo único que le faltó a doña pati chapoy es decir yo no me llamo pati chapoy fue lo último lo único ni patricia no soy patricia porque todo lo demás dijo que no era cierto pues pues fíjate george dice por ahí el dicho piensa mal y acertarás quién sabe porque se las gastan con unas mañas estos cuates que dan de baja una empresa la quiebran para levantar otra a final de cuentas ellos no pierden por algo tienen tanto dinero y por algo son son los empresarios y los monstruos que son porque dinerito no pierden difícilmente lo van a hacer y a final de cuentas bueno está bien gloria no necesita dinero y eso lo ha dicho y gloria misma lo ha dicho a mí que me ofrezcan una disculpa pública y con eso se acaba el problema lo ha dicho muchas veces pero pati chapoy no se quiere disculpar entonces no necesita el dinero trabaja y la gente la sigue yendo a ver a sus conciertos aquí le va muy bien económicamente le va bien pero ya no más por por fregar lo mismo no qué bueno y qué bueno ni punto claro qué bueno que lo haga pero si eso hace televisión azteca de darse de baja de que mandar a la empresa la quiebra venderla usar un prestanombres darle la vuelta a la demanda yo creo que lo único que hacen pues es estar confirmando absolutamente que gran parte de lo que dijeron pues no sucedió como como ellos lo decían mi George mucho tiene de verdad indiscutible tú crees que les importa que se compruebe que todas las fregaderas están confirmadas tú crees que a ellos les importe todo está confirmado siempre que prefieres que se confirme que yo soy de lo peor pero me ahorre todos mis millones de dólares no bueno o que quede como la empresa este muy pagadora y no tengan ni un quinto no prefieren lo otro ahí ahí habría que ver el prestigio de doña pati chapoy no porque pues obviamente su prestigio quedaría en el piso pero también doña pati ya no es que tenga una carrera futuro de 50 años en el periodismo pues tampoco mi George entonces no y pues ya el desprestigio empezó desde cuándo oigan hermanitas yo no sabía me quedé en shock oigan no van a creer ustedes que ventaneando ventaneando diría al diría la angélica palacios la universidad del espectáculo dos puntos de rating philip dos dos cuando habías oído ventaneando dos puntos de rating en serio no y ni diga su competencia que tiene uno y de ahí nos vamos para abajo vas a creer no seguimos en el youtube bien a gusto cuántos somos ahorita veintidós mil ciento quince hay muchas gracias hermanitas con eso estamos de te a gusto pues hablando de verónica castro y sus íntimas amistades no te acuerdas philip desde que verónica castro no que ahora ya vive feliz en acapulco dicen bueno y entonces pues nunca nunca hace nada la señora pues se la pasa bien cerrada creo en su casa viendo el mar yo creo no no lo sé pero resulta que te acordarás que un día fue susana jiménez a visitar la acapulco con cámaras y toda la cosa y que entonces igual de igual de fantocha que tú y que yo dijo al donde las donde la citarían que no sea mi casa pero para darles un darle un quemón a la mujer esa pues ahí la tienes que pedir una casa prestada y ahí fue no y entonces susana se quedó fría cuando vio esa mansión tremenda ay mi vero pero tú a que viva tú aquí vives como le haces pues aquí sencilla ya sabes pues han sido muchos años de trabajo dijo verónica en modo rosa salvaje no hay pues no ya los dos días se enteró susana que era puro choro que ni era su casa y que anduvo de pedinche que de su casa ni se alcanza a ver el mar dijo susana no le hagamos bueno pues susana jiménez philip la íntima amiga de verónica castro ay tú philip pues que ya anda huyendo de argentina dicen porque huyendo miren hermanita pero pero no es la máxima diva de argentina de argentina es lo que les iba a decir o sea para que no sepa bien quién es susana jiménez porque habrá quien no sepa como en méxico pues no es tan famosa no como en como en argentina pero en argentina es como como en méxico verónica castro como en méxico una lucía mendez como este no sé hace así un gran personaje de de aquel país no ella es argentina entonces imagínate imagínate que está que este personaje ahora ya ande de fugitiva como laura bozo no si en todos lados de la filip porque resulta que fíjate desde hace tiempo dijo susana jiménez que se iba a vivir a uruguay no porque ya buenos aires estaba muy muy saturado mucha inseguridad eh toda la vida está muy difícil yo mejor me voy para uruguay no así dijo susana jiménez y ahí va de madre ardiendo yo no sabía que está bien cerquita philip pues están pegados no ves en una pero que en una horita ya estás allá en uruguay y en otra estás en buenos aires ah bueno ah bueno acuérdate que ahí es donde se junta bueno hay una parte donde se junta uruguay paraguay argentina que es donde están las cascadas estas y yo digo de uruguay brasil yo no sé nunca he ido no tengo idea ni cuántos cuántos bueno yo tampoco pero pero estudié geografía ay no qué lista no si se ve que eras de las buenas bueno pues entonces mucha gente con pachocha con dinerito está haciendo eso ya no vive en buenos aires o en argentina y se van directos a uruguay a paraguay o así no y entonces allá dicen que hay una vida más tranquila que el país está mejor que hay más seguridad que te rende más el dinero que está precioso todo lo que y cualquier cosa que necesitan hacer o cualquier emergencia ya estoy en friega ya en buenos aires o en argentina en cualquier parte no bueno ya está cómodo entonces cuando dijo ella que si va a vivir a uruguay dijeron ay pues que pipirisna es la señora no pues ya qué bueno es lo que es tener dinero bueno filipo ya salió el peine no si siempre no dan paso sin guarache ya salió el peine ahí mira te quedó mejor así tu fondo porque ya se ve como como póster no lo que pasa lo que pasa que como el sol va dando la vuelta a mi no se ve no te ves aquí ya 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 chismoso chelelo como no no te ves miren adónde fue chismes 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 bueno el caso es de que hermanita resulta con que ya salió el peine les digo de por qué se fue uruguay resulta filip que otra mañusa que este su contador el contador de susana jiménez empieza a hacer sus declaraciones no como las tiene que hacer todo mundo entonces en sus declaraciones todo presentan las declaraciones allá allá en hacienda de de argentina y ya entonces le dicen le regresan al contador oiga aquí hace falta de los ingresos no coinciden con los egresos con los activos pasivos o inter le dijeron ay no mi señor pues cómo va a creer usted que no coincide que que es esto que el otro que no sé qué y entonces los de hacienda le dice hace creo que fue en el 2018 los de hacienda le mandan un 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 este cómo le llaman en hacienda el papel requerimiento un requerimiento y entonces le dicen oiga doña susanita pues que resulta que muchas gracias por lo que pagó pero no se haga tontita porque resulta que le faltaron trescientos mil dólares trescientos mil dólares no que son como seis millones millones de pesos mexicanos y entonces el contador va y le dice ay pues que nos faltaron trescientos mil me los das para pagar el contador qué crees que dijo susana jiménez que dijo pero no puede ser yo pagué lo que tenía que pagar me quieren sacar todo mi dinero yo ya no pago ni un quinto más ni un peso argentino más por él a uno por el amor a eva perón ya no dijo la otra no inventada le dijo el contador usted pague que nos van a meter al tambo a los dos señora no 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 yo no soy una tonta que les pasa susana jiménez y vivo en uruguay dijo ella bueno pues dijo el contador oiga que dice que susana jiménez y vive en uruguay y no paga y dijeron ah bueno pues ella dice está bien no importa está bien pasa la dejan pasar y ya ves que te dejan pasar un rato no le llega otro requerimiento a doña susana y ponle otra foto a doña susana le pusiste la pio romar no fríe tampoco yo las que he visto de doña susana no le he visto tú se parece mucho así ni jorge no así no mira y la de la nariz se le ve bien aguileña y si se la fue a operar no sé cuántas veces no friegues bueno y entonces ya después le vuelven a avisar doña susana que no ha pagado los trescientos mil dólares y ya aumentó porque tiene intereses moratorios pero yo voy a creer que a mí a mí me quieren cobrar yo no pago ah bueno pues está bien señora pues nomás nomás le estábamos recordando bueno filip dos mil veintidós ya están a punto de sacar la orden de arresto por evasión fiscal pero hermanita siéntense le van a cobrar los trescientos mil dólares más los intereses moratorios no más todo lo que se acumuló que la señora no pagó y 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 no sé qué y que ya le volvieron a hacer la cuenta más el más el este todos los requerimientos que se le mandaron más esto más lo otro más las veces que usted se negó más por necia por por estar de terca dos millones y medio de dólares no es dos millones y medio de dólares que son como casi 40 millones de pesos mexicanos de dígate de 6 a 40 millones pero si no quiso pagar 6 ahora de dónde va a pagar 40 no de que tiene dicen que tiene dinero pero pero aquí hay una opción filipos y te estoy diciendo que es la verónica castro de allá no sé cuánto tenga pero de se hacen chillonas pero de que tienen su pachocha tienen oye pues si por ejemplo verónica recibió regalitos del tigre azcárraga no me vas a decir que fueron de cuánto no 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 o sea yo sé que sí pero pues la digo acuérdate nada más en el caso de verónica las casas que tienen bosques de las lomas cuánto valen esas casas uy sí sí ya quisiéramos un pedacito de terreno bueno pues el caso es que tiene dos opciones susana jiménez una ir a dar a la cárcel dos para evitar ir a dar a la cárcel lo único que puede hacer ya es pagar dos y medio millones de dólares y si no los pagan pues no le quiero contar porque hasta uruguay se van a ir por ella hoy y porque no le pide un prestamito a su amiguita pues mira pero estamos un milloncito y cuarto y ya yo pongo el otro milloncito y cuarto a verónica hay pues primero hay que averiguar si verónica no andan las mismas quién sabe dos y medio millones de dólares no pues eso es una fortuna cuando vas a pagar eso imagínate no imagínate tú tú ya estás llorando cómo estará doña susanita ahora sí que susanita tiene un ratón ya ven que ya se está realizando lo de la serie de de tu gloria 3 y philip no ella abrió una viste que abrió unas redes sociales que se llaman que yo yo soy yo soy ella o yo soy pero por lo de la canción no porque tiene una canción que se llama así creo sí pero son las redes sociales que van a ocupar para la serie para el todo todo lo de la serie mira por aquí lo tengo espérame ahora vas a ver estoy buscando yo soy yo soy quien sabe que dice oye pero ojalá en la serie pongan a cantar a la chavita que va a caracterizar a gloria trevi porque cuando hicieron la de alejandra guzmán oye pues cantaba tan mal la muchachita colombiana que tuvieron que ponerle la voz original de alejandra guzmán cuando cantaba y cuando llegaba a cantar esta chica la colombiana pues como te explico le faltaba fuerza agarra pues no o sea simplemente pues nada más no daba una y ojalá que aquí con gloria si lo haga no pero pues la de alejandra guzmán no dio una pero ni la serie ni nadie nada que ver pero bueno se llama se llama la cuenta gloria trevi ellas soy yo y no sé qué guerra decir tu fili pero mira va bien va va todavía lenta porque tiene mil 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 casi más de dos mil seguidores apenas ah bueno para ser gloria si realmente es poquito pues no para ser gloria es poco pero pero puso así bueno pues resulta que teníamos el pendiente irá a ver personaje de doña chapoy doña namasté irá a salir o no irá a salir en la serie sí fili pero acuérdate que hay una demanda de por medio yo dije a lo mejor la van a evitar no o sea pueden hablar de de lo que hubo con azteca pero sin mencionarlas no o sin mencionar los personajes yo pensé pues no ya tengo confirmado que sí que sí va a haber personaje de pati chapoy en la serie ya está escrito cómo la irán a tratar que irán a sacar de ella no lo sé pero no creo que la vayan a dejar muy bien parada no creo que le vayan a hacer un homenaje verdad bueno pero también doña pati solita solita no queda bien parada millón o sea te digo no no es que necesito un empujoncito para que quede mal la señora con que se siente y diga algo con eso queda mal todos los días pero que contar eso sí va a estar bien bueno que irá a contar gloria trevi de pati pues que anduvo con sergio ya lo ha dicho en su libro todo lo que decía sergio y todo lo que vieron de sergio con pati todo lo que pasó con pati sergio y gloria y sergio gloria y y ricardo salina lo de lucero no lo van a sacar eso sí te lo puedo garantizar pues deberían deberían acaso irá a sacar que ganó el premio de chispito chispito pero la historia de lucero dudo mucho que la toquen dudo muchísimo debería incluso asegura que no lo van a tocar deberían estaría bien interesante porque lucerito cuántos años tenía en ese entonces cuando chispita 13 años y que ya andaba rojo fíjate y 13 14 y que ya andaba romanceando con el andrade los forjitos yo creo que esos temas no ella no ella no era la que romanceaba el que romanceaba era el puerco ese asqueroso bueno pues ella estaba manipulada y estaba manipulada ella era la niña no se nos olvide ella era la niña no el cerdo ese o sea ella como como te pasa esa edad crees que pero es el primer amor o pero había o como cuando te enamoras del maestro la maestra según tú y está bien está bien pero había un mundo de personas alrededor de chispita alrededor de lucerito entre ellas pati chapoy que no se nos olvide y claro que se dio cuenta de todo lo que estaba pasando si no se dio cuenta en ese momento si debió haberse enterado lo que pasó desde aquellos años cuando cuando descubren que lucero se iba a ir con sergio andrade y la golpiza que le acomodaron y cómo lo levantaron al tipejo y lo todo lo que pasó claro claro que eso se enteró todo mundo y principalmente los fuertes en ese momento de la televisión y de televisa que era la empresa más importante en ese momento no pero todo mundo se cayó todo mundo incluso pues pues la misma familia de lucero porque lo hubieran zamotido al bote no no me dan un susto desde ese momento tenían todos los argumentos legales para poder hacerlo pero pues digo bueno la misma lucero nunca ha querido hablar del tema sólo dice que de ese personaje no habla de qué manera es la manipulación que puede ejercer este señor en contra de todas las vías o el miedo no sé no sé qué sea porque además no se nos olvide que todas fueron víctimas y hablando mira desde cristal desde todo todas las que estuvieron por ahí todas las mujeres que pasaron todas fueron víctimas no todas digo porque todas llegaban con la ilusión philip de estudiar de aprender sí de ser famosas y qué padre porque les critican mucho eso pues qué bueno que iban con la ilusión de crecer de ser alguien muy importante en el mundo de la televisión y de la música malo que llegaran con la ilusión de ser nada no no tengo a ver a qué le sirvo señor no postache como pero llegaban con la ilusión de ser unas figuras importantes del espectáculo no que bueno que tenían claro y porque tenían además un buen ejemplo ahí de decir bueno gloria pudo hacerlo gloria salió adelante entonces por eso es que muchas muchas de las mismas niñas decían es que gloria era el gancho bueno no es que haya sido el gancho lo que sucede es que era el ejemplo que ellas mismas querían ser que 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 querían ser en algún momento en lo personal a mí no me gusta ni la forma ni la manera ni nada de aline hernández pero hay que reconocer que ella junto con todas fueron víctimas y tampoco también también fue una víctima y pues la podrán yo no sé si realmente era como la quieren poner siempre que coscolina que mala persona que esto que el otro no lo sé si era o no era así o si es así o no lo es no lo sé yo yo la única vez que la entrevisté que estuve con ella en su casa en su departamento que tenía por avenida toluca se portó muy bien al in y yo no tengo nada que decir ya no pero a pero a lo que voy independientemente que haya sido una cosa la otra o la otra o la otra en esos años volvemos al mismo tema era una niña y una niña que ve tú a saber que le metieron en la cabeza que llegó hasta el altar con el cerdo este asqueroso con el permiso de doña yos y que de su mamá también es el permiso con el permiso pili pero al final o la víctima de ellos tres si la víctima de sergio gloria este la mamá de gloria y todos los que quieras la víctima fue gloria así que ya lo dijimos muchas veces que después muchas o todas tuvieron que participar y convertirse en victimarias pues yo creo que no era porque les gustara era porque estaba de por medio que las las golpearan o las trataran bien o por lo menos no les hiciera nada pues ya mejor me convertía en victimaria imagínate nada más los castigos tan fuertes como para decir está bien sergio te obedezco pero no me pegues o sea era el punto mi George entonces sí o sea entra siendo que los golpes que el hielo que que sacarte a de encuerada a la a la calle cuando hacía frío que cómete el vómito que que la comida podrida que esto que el otro que el otro que tantas historias y las que no sabremos tú philip sí pues ya te decían ve y hazle esto a la otra o ve y di esta cosa en la la prensa pues ya va si lo haces no no como y antes se se pudieron dar algunas amistades dentro del grupo no como entre mar y y gloria porque en realidad sergio siempre las echaba a pelear siempre siempre las las tenía en en pleito a una con o con otra para que la todas 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 quisieran quedar bien con sergio y no entre ellas entonces tampoco es que no se pusieran de acuerdo y le voltearán el numerito al viejo si el otro lo tenía todo el otro lo tenía armado perfectamente son delincuente a final de cuentas que sabía perfectamente cómo manejarse y hacer las cosas para beneficiarse él cuando pasa lo de la niña fue exactamente lo mismo involucra a todas a todas para que si una habla que ayeran todas mejor así así lo manejó o sea dentro fíjate un padre y hasta el día de hoy para mucha gente todas son culpables si yo y vuelvo a lo mismo yo no sé si en algún momento si se convirtieron en culpables de algo pero lo que es una realidad es que todas se entraron siendo niñas y todas empezaron siendo víctimas todas ya como habrá quien quien tenía también maldad no y le gustó la maldad cuando creció bueno es otro tema pero pero en en general ve tú a saber si nada más era supervivencia está canijo está canijo vivir con una persona así si cuando estás con un jefe que te trata mal philip hay quien aguanta hay quien aguanta hay como el vídeo de de lo que le dijo el señor al patitas te acuerdas que le que le dijo esas mujeres que trabajan contigo no te soportan philip ahí está yo no sé si ellas de verdad no lo soportan o si no lo sé pero yo de yo he sabido de gente que ha trabajado con este personaje que no lo no lo toleraban pero tienes que hacerlo porque necesitas dinero porque necesitas trabajo porque necesitas este es tu primera oportunidad porque aguantas y estamos hablando de un trabajo en donde nada más pues tu jefe no es lo mejor verdad imagínate una vida al lado de una persona que no no 24 horas al día debe ser una pesadilla pero bueno volviendo a lo de la serie de gloria que ya veremos qué tanto cuentan o qué tanto no cuentan porque también se van a guardar cosas este pues ya te digo que está el personaje de pati no pero además philip dicen mira esta es la muchachita ya habíamos comentado de esta muchachita que va a ser el personaje de gloria siendo joven bueno chiquita no porque pues de todas maneras todavía es joven pero pero ya más grande ya tenemos aquí la imagen de la de la de la actriz que que según esto se dice se jura y se perjura que es la la gloria trevi la que va a personificar a gloria ya la otra edad en la edad actual mira es ella philip también es este scarlet gruber se llama esta muchachita que recientemente subió esta foto y a ver esa foto con la lengua de fuera como que te como que te dice la el greñero como que te dice pues me parece un poquito como a pilar montenegro me pareció pues no 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 la veo tan parecida a gloria si dices más bien se parece a otras es muy bonita la 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 muchacha pero este pues me pasa a ver digo al final quieren poner a gloria pues muy guapetona no en todas sus etapas y está claro que la gloria y gloria es es bueno sí sí sigue siendo muy guapa dice dicen que ya no y que ya está muy cambiada y todo pero se sigue viendo muy bien digo recordemos que gloria tampoco tiene 30 años millón ya es una mujer arriba de 50 pero se sigue viendo bastante bastante con pero ahí está ahí si no le veo nada de gloria trevi no ahí sino en la otra foto sí por el cabello que traía la lengua de fuera la lengua de fuera pero acá acá pues no acá podría ser este luego tiene otra foto donde donde haz de cuenta que parece este hay aquí en como que como se llama haz de cuenta salma a poco o sea como para una serie de salma calle quedaría rete bien pero pero esa es una foto que tiene pero bueno dicen que esta va a ser la la muchacha que haga la 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 otra parte de la vida de gloria trevi vamos a ver qué tal ya para qué le hacemos al tarugo no fíjense a mí me echan frijoles los ya sabes los espantados uy porque hablo de cosas íntimas porque hablo de cosas prohibidas porque hablo de porquerías hay gente ridícula inventada bueno oye philip pues a la gente nos gusta hablar de todo y el chaca chaca es parte de eso es parte de nuestras vidas o qué o no mira no normalmente normalmente cuando estamos en nuestra vida habitual cotidiana pues si los temas son muy extensos y son muy muy amplios aquí la la diferencia mayor o en lo que sí debemos tener cuidado pues es solamente en decir que pues si hay menores y eso pues que no 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 estén que sería lo indicado pero todos manejamos esos temas que algunos nos cueste un poquito más de trabajo hablarlo en público si también eso es cierto pero 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 nuestro canal estamos y curado para no menores de edad exacto exacto así lo tenemos configurado desde que arrancó este canal así que bueno ya este que ahora tampoco es que nos ponemos a hacer las poses verdad no 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 pero este este programa mi york no es apto para menores de edad y tampoco contiene risas grabadas por respeto al público entonces tómenlo en cuenta como el chavo del ocho bueno pero oye philip a la gente le re te encantan esos temas igual que a mí fíjate estaba mayelia alonso no ya sabemos la ex de letillo rivera que ahora anda en ese de rica famosa latina versión 3415 no bueno pues resulta que hace un en vivo y ahí está con sus seguidores no platica y platica y platica y todo le pregúntenme lo que quieran y no sé qué y ahí está no bien a gusto ella y bien sincerota eso me gusta de ella que sincerota hay mucha gente a la que no le cae bien pero a mí me gusta porque porque dice las cosas como van oye philip no vas a creer que le dicen oye quien la tiene más grande así la pregunta lupillo rivera o tu ex el jesús jesús mendoza el otro cantante que está bien guapo no está bien bueno lo que sabe cada quien el jefe ay que me cayó gordo es este mira que me cayó gordo te acuerdas que un día hicieron un en vivo también bien pero los dos y no se andaba vomitando este pero no dejaron de transmitir no dejaron de transmitir las vomitadas de este bueno pues vas a creer que le preguntaron eso mayeli y qué crees que contestó muchachos no les puedo decir de eso es parte de mi intimidad cómo creen que voy a exponer a estos señores no 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 yo creo cuernos no pues te estoy diciendo que ella contesta lo que le pregunte para qué le damos vueltas se quedó pensando y dice no pues la verdad la mera neta el chuy el chuy está está más dotado que el otro que que tiene mejor armamento que lupillo ribera lo dijo mayeli alonso mira cómo se quedó lupillo ahora podemos entender ahora podemos entender entonces el traumita de lupillo mi jorge porque cómo le tira a las mujeres lupillo ribera no le gusta no 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 ya bueno a dulce te acuerdas cómo le hizo ayer en el este el retador horrible mi jorge oye pues dulce pues canta re bonito y que sí ya por cierto mi jorge ya confirmé que la canción del lobo si tiene el para que no me es en ruido como que tiene las los aparatos nomás philip no hace no es un ruido sí porque eres un lobo un lobo que no se oye se oye porque eres un lobo no 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 mira ese es el chuy ese es el chuy yo te invito a las caguamas chuy pero mira será lo que sea pero bien briagote velo nomás oye pues pros y contras philip no todo es pros en la vida pues no pues sí pero imagina para para qué lo quieres ahí todo briago imagínate a ver en chuy hay chuy mira que no se te nota y ya nos dijeron que tremendo te mandamos besos chuy chuy ya no ya no formas parte de este grupo de hermanas adiós oye como también dicen fíjate te digo que ya todo el mundo está sacando estos trapitos que está bien no pues son parte de la vida que dicen que también sabes quién tiene tremendo dicen dicen de una vez lo digo para que no me demanden además de mí quien de júnior vicentillo cómo te quedaste en choc oye philip y todos dijimos pues que tendrá vicentillo además de dinero no que tendrá para tener contenta mariana pues que tremendo que por eso ya van a abrir también su only fans pero ellos en pareja y van a hacer y deshacer todos los los numeritos ahí porque vicentillo dice pues estaré canoso estaré ya más para allá que para acá lo que ustedes quieran pero bien cumplido bueno a ver suponiendo pues dirás lo que quieras pero por lo menos el primer mes si me inscribo a ver suponiendo que sea cierto suponiendo en serio tú pagarías por en serio ay pues por ir de metiche chismosa claro si pago por eso lo pago por eso pero eso cargos continuos cargo a tarjeta pero eso por por tu labor periodística mi jorge no eso no 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 que labor periodística ni que mis nylon por ir de morbosa de metiche a ver si es cierto no es cierto sí hermana quien mira lo prefiero así medio fregado y canoso a que me salga bien hermana ay no yo lo prefiero así ya tim vicente fernández júnior tim mendoza si philip a partir de hoy vamos a echarles un tía momea maya matrina vicente chuy y fíjense nada más hermanitas que ya voy a cambiar mis ahora sí mis maneras tú philip para agarrar cuerpo para agarrar forma porque voy a hacer más ejercicio ya me inscribí con quién creen que me inscribí para mis nuevos ejercicios philip con quién a ver espérame espérame se tiene cuerpazo como yo lo pudiera si tiene cuerpazo ay no sé si tiene un cuerpo digno de only fans como lo que yo voy a hacer también con el canelo no como yo voy a estar ahora ya en boxeo a ver cuándo han visto que se boxea así cuándo así mi york así no que así no 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 a ver si no es con el canelo alguien de buen cuerpazo con el yoga teacher ay yo que voy a hacer con la otra tú pues no sé no puertazo de muller a ver a ver de de quién puede ser quién puede ser híjole no tú ay bueno no le atinas pues no no te dijera dónde dónde venden clayudas buenas porque rápido me dices pero dígale de gimnasio de fines de gente sexy no sabe nunca nada con janet garcía ay no janet garcía tiene mucha pompa eso es una exageración no no es exageración a ver dónde con bárbara de regil no cuerpazo ajá sí lo que sea de cada quien será pesadita no me oigas bárbara de regil porque ya no me va a dar las clases o lo que tú quieras no pero de que tiene cuerpazo oye tiene unos cuadros aquí enfrente marcados George pero que no te vaya a vender sus esas cosas de que no 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 esto es de ejercicios es en línea así te pones y tú te vas haciendo lo que ella quiere y ya no 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 tiene productos yo no tomo productos de nada bueno Philly pero empezamos los ejercicios y miren lo que pasó hermanitas ay una no gana para vergüenzas a ver a ver mira ahí va mira ay cómo voy a hacer eso Philly mira ay en la torre puedo sí puedo pero necesito un modelo alguien que me ayude ay no ay no ¿quién se apunta? me dejaron una tarea hola ay el pobre marido quedó vencido ay Dios mío ya no vuelvo a hacer ejercicio no 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 oigan necesito un modelo urge nomás para hacer unos ejercicios tienes dos opciones una o el don Alejandro o el Fernan no hay de otra ahí tú decides con cuál millón ay no hay dos partes lo hagan juntos ay no 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 ¿dónde hace esos ejercicios también la otra? a ver cómo es bueno lo primero creo que sí me salí lo de la estirada de pierna a ver mira a ver a ver mira primero me pongo así como gateando ya estoy ahora subo una pierna ahí estoy bien ay tú pero cuando se me estire ya la otra y el Roque al lado mío ahí está ahí vamos bien a ver y mira cómo no bueno pero entró con todo el otro mira flojito y cooperando dijo como le dio el jalón ay no 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 la frieguen como eso no existe tú ahora la de rejil los mismos ejercicios ya vas a estar tú haciendo ahí también y pues todo sea por agarrar forma y fuerza ay qué lista Vivian Quintana dice yo me voy a ver el Only Fans de Philly para verle el paquetón ay Philly donde te salga con una miseria a ver qué vas a hacer hermanita ya no puedes cancelar eh no 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 y no Rosalía Díaz dice te dio la chiripiorca Gigi ay sí es que yo no sé cómo es el box hermanita pues yo veo que pegan a mí que me importa cómo peguen sí pero no pegas así tú pegas a ver cómo yo veo que hacen así tu pili cómo cómo avientas una piedra a ver mira cómo cómo una piedra a ver a ver a ver es como si aventaras una piedra a ver ay no tengo aquí nada para aventar una pelota de roque pues así no a ver no y aprieto los labios para agarrar fuerza así con las pelotas del roque ah bueno ahí en Manitana vieran el tino que tengo si si yo participara en un concurso de las pelotas me gano todos los premios ¿por qué? fíjate Fili a ver aviento la pelota supuestamente allá enfrente no va a ir a en la televisión ahí se queda parada el otro día le aviento la pelota así al azar ¿no? para donde sea no 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 vi no regresó roque con la pelota dije pues el otro día se canso ¿no? bueno después de un rato ya un rato entro a la recámara y está parado ahí al lado de sus croquetas ¿no? así y eso quiere decir que algo hay o que está sucio el agua o que las croquetas ya no hay o que quiere algo ¿no? y le digo ¿qué haces ahí roque? y veo pues la pelota no estaba dentro del agua el otro día la aviento cuando vi no había quedado quedado adentro de la esta batidora de la esa cosa donde se bate la batidora allí la pelota ay no hermanita es que no 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 y fuera a participar vería si le atinaba Laura Bozo que va y que se pone su pijama porque ella ya tenía sueño ya se quería dormir ¿no? ya eran las 8 entonces ahí andaba ya andaba con su pijama para allá y para acá y de hueva de por sí daba hueva con el maquillaje imagínatela ya sin maquillaje peor bueno que se va a dormir hermanitas ¿no? ya agarró su camita y que se va a dormir ¿quieren ver cómo cómo duerme Laura Bozo toda la noche toda la noche en la casa de los famosos? ¡qué pasa la desgraciada! mira nomás ay no ¿cómo? hasta con chanquilla ahí está no la ves no es edredón no es no es decorar no es cojín decorativo ahí está Laura Bozo ¿pero por qué con chanclas? deja las chanclas mira cualquiera entra ahí a esa casa y la ve así dice ah oremos pues sí le dieron los santos óleos o se fue solita mira cómo cómo se ve de rara la señora ay no qué fea de modos bueno dormir así o sea ha de decir qué tal que suena la alarma sísmica y hay que salir corriendo mejor me dejo las chanclas no lo sé pero una cosa muy extraña bueno se duermen ¿no? ya despierta en la mañana la viste cómo llegó a la casa muy maquillada muy de chinos muy así ¿quieres ver cómo amaneció? doña la verdad no la realidad de la casa de los famosos miren doce horas después que pasa el desgraciado que pasa el desgraciado ay no señora no la friegue ya vayas a arreglar ándele vayas a bañar y luego ya ya seguimos con usted vamos a dejar las cámaras apagadas todo el rato no se apure ándele qué crees que no se bañó doña Laura fíjate el rato para que ahorita ahorita aquí además que estamos como de vacaciones yo ahorita no me baño todo el día con el sobaco maloliente fíjate desde qué hora la arreglarían ayer ¿no? todo todo el nervio de que va a empezar a ver cómo nos va y que si ya hay que ponte y que sube y baja y esto y entra y ahora la adrenalina todo pues aunque sea muy conocida pues todavía hay cosas que te dan nerviosito como es empezar un nuevo proyecto que no sabes ni cómo va a estar ¿no? pues ella dijo ay yo no me baño qué hueva me vayan a ver mis carnes bien a gusto no, no, no y entonces que agarra y que se empieza a cambiar mejor y aparece al desayunar ay hermanitas pues que empieza a cambiarse doña Laurita ¿no? entonces está ahí cambiándose así en discreta porque ya ves que todo mundo pues te puede ver ¿no? si tus partes nobles y entonces miren vamos a ver parte de su cambio de ropa cambio de look en Likra miren ¿qué pasa? mira ay no no ay Dios mío quítenme eso es en serio eso ya no más mi Dios ya 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 y muere es un pañal es un pañal pero no es todo Philip no es todo o sea digo se lo estamos presentando vuelve a la poner un marido de rapidito para que para que vean que si es Laura Voz ahí está vean trae la misma pijama ahí está su cara a ver bájale ahí está su calzón también mira a ver pero es de bolita su calzón y luego ahí está no plática y plática según ella para que distraer a todos que no dijeran guau te acuerdas que cuando hizo unas fotos dijo que lo que más amaba de ella eran sus piernas su cuerpo ah si dijo si bueno es que a lo mejor de todo de todo de todo pues a lo mejor si es lo mejorcito que tiene puedes ah no 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 la fregues no bueno miren hermanitas entonces resulta con que sigue con el tema del pañal que traía enorme no entonces ya ahí está el pañal y resulta que el pañal trae algo ahí en 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 los pegotes los pegotes con los que te abroquen no mira ahí hay algo no es una mosca porque se le hacen así de aguados tú mira como si tuvieran aire oiga señora no no estaría desgoreándose que le echó aire ponme la foto donde está el círculo por favor Omar please mira no sabemos estas son las bragas de Laura Boso no sabemos si se echó uno en la noche no y le salió con premio ahora sí que trae un hoyo ahí o qué será tú eso a ver acércale Omar vamos a ver quién sabe no es una mosca en York rasca huele ay no está roto no no que mosca está roto su calzón parecen los míos con los millones que le está pagando imagen y traerlo ahora lo quemó con la plancha dice el otro ay yo creo sí Omar porque hasta se hizo bien grandotote ¿verdad? dicen que la guardaron los resortes XXL no la frieguen no 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 ay no 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 mira ¿te acuerdas que ella salía bailando ahí en su departamentazo de Acapulco y no salía así aquí Gucci ¿no? ¿te acuerdas? que este luego salía así en alguna entrevista o fotos Versace Dolce Gabbana y bueno de todo ¿no? carísima luego fue a Perú a su país a dar una entrevista y dijo que que ella tenía unos abrigos preciosos un abrigo precioso así espectacular que solamente tenía la reina de la reina Isabel y ella solamente eran los únicos que tenían ¿te acuerdas? que costaba un dineral está padre está bien señora vos son nada más una cosa está bien que gaste mucho en ropa carísima si tiene el dinero gástalo y cómprasele a mí me vale gorro pero también acuérdese de unos calzoncitos señora esos ya están viejos no la friegue ahora le iban a ver aquí todo mundo oiga pues mire vaya ya Canal del Norte y en Canal del Norte los encuentras por docena baratos y buenos y te duran un montón allá en Miscalco en Miscalco hay del trueno por docena Philip del trueno sacaba Alfredo a dame y son igual blancos usted que le gusta si es blanco y todo y mira Philip que agarran rete bien traen un resortote que nunca se te va a acabar y mira queda espectacular la señora y hasta le levanta así la pompa y que te costará la docena de estar como en 220 fíjate hubiera comprado cuatro docenas le alcanza para todo el programa si es que queda la final pues sí aparte ya ni siquiera tendrán no tendrán ni que mira hola no tendrían que pase el desgraciado que pase el desgraciado no tendrían ni siquiera que cambiárselos los usa los hace bolita y ya los echa la basura ya para qué le estás sufriendo ahí tallándole Juan Gabriel le apestaría todo y lo que tú quieras pero siempre tiraba sus calzones nuevecitos así caros los tiraba así como los dejaba ya cargados pues ya mejor los tiraba para qué para qué batallan en la lavadora y los tiraba pues así doña Lauris yo no salí así empezó ah pero eso sí hace rato después de desayunar se puso a platicar con dos de las muchachas que están ahí que me repito no sé quiénes sean y entonces les estaba diciendo porque le dicen todavía tienes familia en Perú y dice pues se queda siempre como pensando como que no sabes si responder verdades o mentiras este no 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 tengo mira así estaba platica y platica es que tengo nomás este dos hermanos dice y y es que somos de familia italiana o sea ah no justamente peruanos somos italianos con españoles entonces tengo mi familia en Estados Unidos en Italia en España en todos lados y yo en México entonces no en Perú ya no este y que le dice tú que le dice la muchacha que no sé quién era que le dice oye pero a ti en Perú ni te quieren y qué creen que dijo que falta de aquellos para para hacer que la aman lo que dice si les dijo que 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 si efectivamente no la quieren dijo ah ya lo reconoció pero sí pero que no la quiere la gente de dinero la gente rica pongan por favor el comunicado primero vamos a leerlo y ahorita les vamos a comentar todo lo que está pasando con Galilea Montijo y todo lo nuevo que ha dicho miren el comunicado aquí está que lo mandan Penguin Random House el grupo editorial del que forma parte Grijalvo la editorial que que publicó este libro de Emma y las otras señoras del narco dice postura Penguin Random House grupo editorial sobre la información falsa que circula acerca del libro Emma y las otras señoras del narco de Anabel Hernández Ciudad de México a 27 de noviembre del 2021 con el motivo del lanzamiento del nuevo libro de Anabel Hernández autora de esta casa en las últimas horas ha circulado información en algunos medios de comunicación que no corresponde al contenido de la obra de Emma y las otras señoras del narco escrito por la reconocida periodista en dichas notas y afirmaciones se han citado nombres y o hechos que no están registrados en la investigación periodística que Anabel Hernández detalla en su más reciente publicación las personas y espacios mediáticos que han difundido esta información deberán atender la responsabilidad que esta situación ha generado por lo que para nosotros es importante destacar que el público podrá acercarse al contenido del libro el cual ya está disponible en librerías de todo el país ahí está el comunicado dicen que los medios han comentado cosas que están fuera de lo que de lo que se publicó en el libro no por su parte Galilea dijo que pues ella según su investigación no había nada al respecto bueno pues quiero decirles que resulta con que efectivamente en este libro de Emma y las otras señoras del narco en la página 206 empieza la historia donde mencionan a Galilea Montijo y esto dice así Arturo este Arturo refiriéndose a Arturo Beltrán Leiva que el Barbas dice Arturo siempre trataba de ser precavido no quería llevar a estas personas a sus residencias la casa que le pedía a la Barbie era rentada se encontraba en Cuernavaca este lugar estaba bajo el control total de la organización por órdenes de la Barbie el testigo debía controlar la seguridad y esperar a don Arturo de pronto llegó el capo a bordo de un Mercedes Benz negro del que descendió acompañado por la conductora de televisión Galilea Montijo quien entonces ya había hecho algunos papeles en telenovelas había ganado el reality show Big Brother y tenía algunas participaciones en el matutino hoy el jefe del cartel de los Beltrán Leiva lo trató con respeto le dijo venga mi amorcito pásale tomándola de la cadera ok después dice aquí Atizapán Estado de México en 2019 durante el gobierno del alcaldesa Rudolf Vera Galilea Montijo participó en actos de campaña recorriendo colonias populares del municipio Reina Iglesias fue suplente del diputado plurinominal Tonatiuh González Cacé la cual concluyó el 31 de agosto del 2021 y González Cacé fue investigado durante el 2021 por su presunto involucramiento en una red de trata de mujeres aunque don Arturo quería manejar su cercanía con Galilea Montijo con mucha discreción la historia ocurrió dentro del grupo por medio de algunos guardias que atestiguaron la presencia de la conductora él tuvo una relación seria de mucho tiempo con Galilea Montijo de hecho él le ayudó a sacar a su hermana de la cárcel a la hermana de Galilea le podría decir sin exagerar que la relación duró al menos dos años esto lo dice la persona que entrevistó a Anabel Hernández que es uno de los testigos protegidos obviamente le regalaba relojes y joyas a don Arturo le gustaba ver cuando usaba en sus programas un reloj Rolex que él le había obsequiado eso es parte de lo que dice este sobre Galilea dice don Arturo estaba muy encariñado con ella aseguraron que incluso el capo el capo estaba enamorado de la conductora los encuentros de don Arturo y Montijo no ocurrieron en el contexto de fiestas y excesos sino que eran privados la relación de Arturo Beltrán Leiva con el mundo del espectáculo no se limitaba a mujeres también incluían hombres uno de ellos era el veterano actor Andrés García que visitó al actor en su casa de Acapulco aquí según dice y bueno narra todo lo que pasó alrededor de esto bueno esto es parte de lo que cuentan sobre Galilea Montijo y Arturo Beltrán Leiva el Barbas lo cuenta Anabel Hernández y Anabel Hernández aclara en el arranque de su libro que toda la investigación tiene que ver con entrevista a Emma Coronel entrevista a la esposa de Caro Quintero que aproximadamente dos años las estuvo entrevistando y platicando fuera de entrevista también con ellas también entrevista a testigos protegidos y la revisión de expedientes que llegaron a sus manos y que ella revisó absolutamente todo lo que tenían estos expedientes estas investigaciones que existen hasta el día de hoy y de ahí es de donde obtiene toda la información también aclara que el nombre de Galilea de Ninel Conde y de otras famosas no lo no lo no lo escuchó solamente una vez o dos veces o solamente durante este año dice que a lo largo de los años que tiene investigando sobre el crimen organizado se ha encontrado muchas veces con estos nombres y ahora se decide hablar sobre este tema dando pequeños pequeñas reseñas de lo que pasaba en esas relaciones ok eso es básicamente lo que lo que lo que dice Anabel Hernández sobre el tema Galilea Montijo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!